Si hay alguna condición, algún requisito especial para dos personas que se quieren casar cuando vienen de haberse separado de sus parejas anteriormente. Obviamente el venir separado de una persona, eso te trae grietas y te trae cosas, consecuencias que vas a tener que lidiar y con esta nueva pareja o con esta nueva persona tienen que entender que vienen con un pasado, que vienen con un paquete grande y que el trabajo va a ser mucho más específico, va a ser mucho más fuerte porque antes arrancaban cero, ahora vienen ya con, tal vez con hijos, tal vez con nietos entonces ya eres parte de algo más y tienes que buscar la seguridad de Dios y entender que si lo vas a hacer, no va a ser para, probemos, sino que va a ser para toda la vida y esta vez bajo los mandamientos y requerimientos de Dios para tu vida. Gracias por ver el video.